En los primeros nueve meses del año, el delito de homicidio se incrementó 20% en nuestro país en comparación con el mismo periodo del año pasado. El crimen organizado es el principal responsable del incremento de la tasa de homicidios en México. En lo que va del año, el crimen organizado ha ejecutado a 8.825 personas según el semáforo delictivo. A nivel nacional, en este trimestre, al tercer trimestre del año, 58% de los homicidios son ejecuciones de crimen organizado. O sea, para que la gente lo entienda mejor, 6 de cada 10 homicidios en México tienen que ver con crimen organizado. El delito de secuestro también se incrementó en un 2% según datos del semáforo delictivo. En 8 estados, se concentra el mayor número de casos de este delito que es el que más lastima a los mexicanos. En el Estado de México, el 20% de los secuestros del país se dan en el Estado de México. En Tamaulipas el 12%, en Veracruz el 12%, en Tabasco, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Zacatecas y Puebla. Ese es el 80% del problema. El estudio arroja datos impactantes. La delincuencia organizada intimida a los cuerpos policíacos mediante amenazas, además de generar caos y un alto porcentaje de corrupción. Las mafias empiezan a presionar con plata o plomo a la autoridad. ¿Y qué va pasando? La autoridad la va metiendo en corrupción de alto impacto. La policía cae en secuestrar, la policía cae en extorsionar, la policía se mete o protege a estas mafias. Santiago Roel señaló que responsabilidad de la sociedad y el gobierno evitar que los jóvenes ingresen a las listas de la delincuencia mediante la correcta aplicación de la educación y los programas sociales.